Bienvenido mi gente, Antecedentes Urbano, sitio oficial de la historia de la música urbana. Hoy estaremos dándole continuación al primer episodio de lo que es Antecedentes Urbano. Hoy estaremos hablando la segunda parte, segundo episodio de lo que fue aquel podcast que hicimos Orígenes y Cronologías de la Historia de la Música Urbana. Y exclusivamente donde nos quedamos fue ya en la parte del underground, cuando empezaron a surgir el movimiento de los varios artistas, de los Mistakes, que primero fue Mistakes, y de esos tiempos. En la historia salen a reducir estos DJs que más se reconocen, que más la historia nombra, que es a DJ Playero, a DJ Negro y DJ Eddie. La industria, The Noise y Playero. Pero paralelo a ellos, había más productores, más DJs que hacían lo mismo en los diferentes pueblos de Puerto Rico. Había un sinnúmero de productores que junto con su corillo también se dieron a destacar. Y qué sucede, que esos productores, esos DJs, los cantantes que tenían en su barrio, en el pueblo, los que más sobresalían, entonces se iban a grabar con los grandes, que era ya llámese Playero, DJ Negro o DJ Eddie. Pero lo que quiero dejar dicho es que eran más de tres, era un imperio de productores que se dieron a conocer en toda la historia de lo que es el underground rap y reggae de los 90. Por un lado teníamos a DJ Estefano, que en paz descanse, el cual fue una pieza importante en el género urbano, mi gente. Este productor, en varias colaboraciones que hizo con el productor DJ Negro, le cedió cantantes. También cantantes que salían en las producciones de Estefano, luego salieron en The Noise, como fue el caso de Origina Styli, que era Bebé y Pong. También vamos a nombrar el corillo de lo que era Estefano. Tanto Pani, como Pong, Ganga Key, Latin Crew, también salen a traducir ahí cantantes como eran invitados, los Boys, un sinnúmero de cantantes más que grabaron en producciones de DJ Estefano. Por otro lado tenemos DJ Chiclin, el que también era productor de esas producciones, DJ que también hacía muchas colaboraciones con DJ Estefano, según cuenta la historia y en varios programas que hemos visto a Chiclin. DJ Chiclin también tenía su corillo, que salieron cantantes bien duros, como de la talla de Don Chesina, Michael y Manuel, y un sinnúmero de corillos que la montaban bien a fuego en esas producciones. También tenemos el productor DJ Joe también, que era uno de los duros, con cantantes bestiales. Ahí se les dio la oportunidad a muchos cantantes que hoy gozan de fama mundial, como una de las primeras participaciones que tuvo Nicky Jam fue en uno de los volúmenes de DJ Joe, ya sea en el primero o en el volumen dos. También había más productores de la talla de DJ Dynamite, el cual era un productor también exclusivo porque venía de los tiempos. La mayoría de esos productores venían cantando también y haciendo discos de forma barrial, de forma ya callejera desde los finales de los ochenta. DJ Dynamite grababa cantantes duros también, como fue Frankie Boy, Master Joe. Y esas producciones salieron similar a las producciones del momento, como la era Playero 37, como la era Dinois 1, y así sucesivamente. Esas producciones salían por la categoría de cantantes. Entonces esos cantantes que se daban bien duro ahí, salían en las producciones también que eran las más escuchadas, como la del 37 y Dinois. Otro productor también que hay que destacar, que fue de los primeros también, DJ Crane. DJ Crane, el cual era un corillo exclusivo, lo que grababan con Crane. Un corillo que era muy inusual ver los cantantes de ese productor, de ese cantante en otro cassette. Pero sí unos que otros salieron en algunos cassettes, como fue el caso de Baby Gringo o Gringo Man, que eran uno de los estelares de esa producción. También Chinito y Bobby Yap rompieron bien duro. Otro productor también, otro DJ que hay que destacar también, que salió en esos tiempos, DJ Frank. Aunque DJ Frank salió un poquito más después, unos añitos, pero venía trabajando con Alex Gálgola, las producciones de Alex Gálgola, como DJ The Cream. Como ustedes saben, Alex Gálgola también es pionero en esto del género. Venía batallando, primero se lanzó, creo que fue como cantante para esa época. Otro productor también, súper duro, que no se me quede, DJ Dicky No Fear. Que también es de esa época, pero un poquito más adelante, unos dos años por ahí. Pero se dio también a conocer con producciones importantes, como es la saga de No Fear Productions. También la gente de lo que era este productor, que también sale junto a Playero. Nico Canada, Nico Canada, mi gente. Ese magnífico productor, que viene desde los inicios también, dando bien duro, con una tecnología avanzada en sus producciones. Los volúmenes de Nico Canada, también en colaboración con el Playero. Como la fue una de sus más exitosas en Playero. Perdón, Playero 38. También hizo su imperio, el volumen 1, el volumen 2, el 3, y a lo under, que viene siendo la parte 4, ya para 2012, por ahí. También se surgió con este productor, Manolo Guataúba. Hizo colaboraciones con Manolo Guataúba, Nico Canada, y rompió bien fuerte. Otro productor también, que se dio a destacar en esa saga, en esa época de los 90, podemos mencionar también a DJ Goldie, mi gente. DJ Goldie, The Melody, que adquirió ese nickname, ese sobrenombre, ese alias, luego de su producción número 3, DJ Goldie, volumen 3, The Melody. El cual fue una de las más explosivas, se dio a destacar, se dio muy muy fuerte, DJ Goldie, que es uno también de los pilares de este género, de los productores que iniciaron ese movimiento de los varios artistas. Otro también, que no se nos puede quedar, es Papa Nelson, Nelson, DJ Nelson, el cual era del corillo también, The Noise. Hizo su trabajo independiente, y según nos cuenta la historia, hemos visto, en lo que, algunos documentales, algunas entrevistas, algunos podcasts, donde Nelson nos dice, que él fue parte de la creación del nombre The Noise, junto a DJ Negro, que como todos sabemos, Negro Papa Negro, es el coordinador mayor del underground, dicho por Vico, sí, uno de los forjadores del género, junto a Playero, DJ Yeti, y los cantantes de aquella época. Otro productor también, del momento, de los 90, que hizo su entrada, tenemos que mencionar, a este productor, quien era una dinastía, para esos tiempos, y es nada más y nada menos, que DJ Raymond, mi gente. DJ Raymond, el cual también forjó su imperio, desde sus inicios, y trajo más productores con él, como de la mano de Rafi Mecenario. También otro productor, que tenemos que mencionar, que ese productor no hizo su imperio aparte, pero sí colaboró en un sinnúmero de producciones, es DJ Harry Digital, Harry Digital, mi gente, el cual tiene una cartelma de éxitos, y trabajó con muchísimos cantantes, que hoy son fama mundial, como es Nicky Young, Harry Digital, DJ Digital, que como fue destacado, trabajó en producciones, junto a DJ Dynamite, que fue de ahí donde nace su creación, DJ Dynamite, junto a DJ Dynamite, también trabajó en colaboración con DJ Dickey, en las producciones de Alex Galgola, en las producciones de Guataua, en casi todos los corillos, Harry Digital, hizo su participación, tanto también en Dinoins, revolucionó también en el 8, en el 9, y por ahí para abajo. También tenemos este productor, que es una eminencia en el hip-hop, DJ Adam, DJ Adam, DJ Adam, la gente del Matt Young, la gente que trajo ese corillo especial del Matt Young, también, liderado por estos corillos, como era Johnny Man, Panty Man, Eddie D, O'Brien y Oakley. También, mexicano, sale por primera vez en el cassette de DJ Adam, volumen 1, el Matt Chang. Ese es uno que también, que hay que destacar. ¿Cuál más, mi gente, tenemos de esa época, así, de esos tiempos, que hizo su trayectoria, que hizo su nombre? Tenemos que mencionar a los productores también, que llegaron después, después, como lo fue DJ Blas, DJ Blas. Pero antes de mencionar a DJ Blas, vámonos con uno que viene de la escuela de playeros, que era DJ Black, el verdadero DJ Black, el cual era un productor que, junto a Nico Canadá y a DJ Playero, fueron los productores de esas producciones, el volumen 1, el volumen 37, el 39, el 40, por ahí para abajo, tuvo participación DJ Blas. Y también hizo su producción paralela al 38 de playeros, que era DJ Black, volumen 1. No recuerdo el nickname, pero los vengo por ahí, porque he escuchado esa producción. Y las mezclas son bastante contagiosas. Las melodías, como el sonido de DJ Black, el verdadero. Como decía, DJ Blas, que entra al juego ya a finales, entrando ya en el 2000, en el 2000, entra al juego, y cambiando lo que es la esencia y el estilo. Pero viene de la mano, en colaboración con Genio Kila, Genio Kila, ese cantante del Escuadrón del Pánico, que fue quien le dio oportunidades a Blas para hacer lo que es música, mi gente. DJ Black, quien es de los últimos, ya a finales de los 2000, para entrar al 2001, se convierte en lo que es un boom para esos tiempos. Hay un sinnúmero más de productores que quizá se me quedan, porque son bastantes, son bastantes. Quizá no lo tengan, no hice la agenda correctamente. Pero lo que quiero darle a conocer a los que quieran, a los que están interesados en conocer la historia, es que no tan solo era playero, no tan solo era DJ negro, no tan solo era DJ Eric. Este movimiento tenía un sinnúmero de productores que hacían su trabajo y que se destacaron, al igual que negro, en su pueblo, en su entorno, en su barrio, al igual que playero. DJ negro utiliza muchos de esos productores a lo largo de la saga, de la historia, de la trayectoria de Dinoi. Tanto así que, en su mayoría, casi todos trabajaron con negro. Por ejemplo, DJ Nelson era del Dream Team Dinoi. DJ Joe participa en Dinoi. También DJ David. DJ David también, vamos a mencionar a David también. David, el cual no recuerdo una producción de él, varios artistas de él, pero sí tuvo colaboraciones en esos varios artistas, como fue en White Daganza, pero era el DJ exclusivo de los live, de los cassettes en conciertos. Era quien tiraba las pistas siempre. DJ David, ese productor, ese DJ de eventos, que la montó bien a fuego en los live de esas producciones de los varios artistas. Un productor que se me haya olvidado, por favor, le voy a pedir que me lo escriban en los comentarios, en la caja de comentarios. Escribanme, mira, te faltó fulano. Y ahí vamos a hacer un segundo podcast, un segundo video, para destacar esos productores y esos DJs que fueron parte del movimiento, de ese movimiento del underground, de los varios artistas. Esos corillos surgieron, mi gente, porque tenemos que destacar esto, porque el género explota ya para el 2003, 2002, con Tejo Calderón, con Dary Yankee en el 2004, sobre la gasolina, 2005. Pero muchos piensan en Latinoamérica que ahí es que empieza el género, pero no, el género empieza mucho antes de Looney Tunes y Noriega, mucho antes de Liel, mucho antes de Sony, mucho antes de este productor Blast, de un sinnúmero de productores que en la era de los 2000, 2000 en adelante, 2001, repartieron el bacalao con la nueva tecnología, gracias a esta nueva herramienta, el Fruity Loop, que fue parte de lo que detonó esta nueva ola, de hacer pistas. Creo que, si no me equivoco, el que más explotó eso fue DJ Blast, pero ayudado por DJ Reynaldo, mi gente, DJ Reynaldo es uno de los primeros productores, en utilizar Fruity Loop, y ya de ahí para allá, entonces lo usa DJ Blast, y se riega, y empieza la fiebre de las nuevas melodías en el reggaetón, de bajar el ritmo, la velocidad del ritmo, el cual tiene unos pioneros, que fueron quienes destacaron eso. Tanto DJ Joe, como DJ Blast, son los propulsores de la lenta. Más DJ Joe que Blast, pero por ahí es que anda eso, ese flow de la lenta, ya la melodía, con esos términos de árabe, melodía árabe, de esos continentes, por ahí África, y cosas así, viene de la mano de DJ Blast, también Looney Tune y Noriega, vienen con su esencia, con ese nuevo flow, el cual fueron unos productores exclusivos, de la compañía Flow Music, de DJ Nelson, el cual fueron unos productores, que se convirtieron, a lo largo de los años, en el número uno, al igual que DJ Blast, después que DJ Blast, también habían otros productores, que tanto en la vieja escuela, como después, a lo largo del movimiento, del perreo, también hay que destacarlo, que eran cantantes, productores de rap, exclusivos, rap, exclusivamente, tenemos a Cookie, el cual era del Matt Young, y del sindicato No Mer, Cookie, el de la rima, o de la lírica charlataneca, él era cantante, y productor, también a la vez, pero era exclusivo de rap, No Mer, del sindicato No Mer, el cual era algo independiente, solamente rap, pero ese productor, se ligó también, con el underground, rap y reggae, y produjo, alguna pista, de muchas producciones, como fue, en Dino, con Polacuilito, con, par de palos, que le hizo a Tego Calderón, era uno de los productores, exclusivos de Eddie D, en el Matt Young, también, hizo su parte, su reggaetón, también, porque ya, se lo exigía a la disquera, por la cual estaba firmado, en aquellos tiempos, según nos cuenta, la historia, y algunas entrevistas, que hemos visto, y que él no ha contestado eso, que hemos tenido, algunas conversaciones, con esos productores, y cantantes, otro productor, también, que es una bestia, en el rap, que es de los más adelante, Echo, Echo, el cual produjo unos palos, tanto a Vicocí, a Tempo, en el Buda Family, rompió, también, hizo, algo, con Coscu, Yuela, más adelante, en aquellos tiempos, productores, como Mike Duela, también, Mike Duela, de la compañía, Pina Records, otro productor, también, que se destacó, en esa compañía, de Pina Records, fue DJ Magic, junto a DJ Diki, no sé si lo recuerdan, y también, existe la parte, de algunos, que eran cantantes, y productores, como es el caso, del maestro, Noriboy, el cual nos cuenta, que se interesa, eso de producir, en aquellos tiempos, cuando trabajaba, con Nelson, junto a Nelson, él se interesa, y, le da con producir, y hizo también, buenos palos, y buenas producciones, junto a Sony, una combinación, también, junto a Checar, que era otro, que cantaba, y hacía pista, también, y a lo largo, de todo, este tiempo, hay muchos, productores, y, y, cantantes, que existieron, mucho antes, del género, explotar, o sea, esto no se creó, de la noche a la mañana, mi gente, hay, un granito, que cada uno, de esos productores, pusieron, tanto, DJ Negro, como, DJ Playero, DJ Eddie, el cual, también, perteneció, en sus inicios, al imperio, de Dinois, que repartieron, el bacalao, ahí, tanto así, que las primeras grabaciones, nos cuenta, la historia, de NC Ceja, que fueron, con DJ Eddie, fueron grabadas, en estudio, o en cassette, que, supuestamente, podían ver salido, para Dinois, pero que nunca se dio, el acercamiento, o sea, o nunca hubo, el interés, de sacarlo, porque ustedes saben, que esas producciones, de Dinois, en sus inicios, DJ Eddie, era quien hacía, que tenía, más o menos, el control, junto a otros productores, también, como les dije, el imperio de Dinois, es una amplia, escuelita, tanto de productores, como lo es, también, de cantantes, pero DJ Negro, el cual, siempre, se destacó, en esto, de lo que es la producción, la organización, la mente maestra, se dice, que no hacía pista, no hacía la pista, pero si tenía gente, que le hacía la pista, representando, con el sello, de Dinois, tanto como le dije, Nelson, Joe, Dickie, Eddie, y un sin número, que quizás, no lo tengamos, ahora, espero, mi gente, que le haya gustado, este podcast, el, episodio, número 2, de lo que es, antecedentes urbanos, les invito, a que se suscriban, a nuestro canal, de YouTube, el cual, está creciendo, ampliamente, y les invito, también, a que activen, la campanita, de notificaciones, para que estén, al tanto, cuando estemos subiendo, nuevo contenido, acerca, de la historia, de la música urbana, también, comparte, con tus amistades, que les gustan, estas historias, y, todo este evento, relacionado, con lo que es, la historia, de la música urbana, así que, también, quiero invitarle, a que dentro, de ese mismo contexto, de este mismo, tema, le den seguimiento, al, Mistake, de Rap y Reggae, volumen 1, el cual, ya está corriendo, en nuestro canal, de YouTube, el cual es un Mistake, que elaboramos, aquí, con los cantantes, de Rap y Reggae, el volumen 1, tenemos ya, corriéndolo, con Pico C, con Rubén DJ, ahí salen cantantes, también, de la talla, de Brulee en sí, de Peter Jayen, Cookie Drum, Cookie, perdón, también, cantantes de Panamá, como suele, el General, Nando Boom, Gringo Man, y también, una fusión, bacanísima, de lo que es el Rap y Reggae, Coming Soon, viene el volumen 2, más soon, que Coming, pronto, pronto, el cual viene, con la segunda ola, de cantantes, que le siguieron a eso, como lo es, Tretu Geofon, Key, Key Power Pussy, y también, con lo que, salieron en el volumen 1, también van a salir ahí, y esto no se va a detener, mi gente, viene el volumen 1, el volumen 2, esperen, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y más producciones, así, también estamos, en la web, con radio, online, con las radios del momento, estamos en probación, en prueba de sonido, ya pronto, viene la aplicación, formalmente, lo que es, antecedentes urbanos, Radio Underground, 379, ese es el nombre, de la radio online, el cual viene, con música, de la vieja escuela, totalmente, y con algunos especiales, de música, alta,